Estamos ya en los últimos 10 minutos de este Hoy por el Bilbao. Yo les decía que a lunes, y encantados de hablarles desde aquí, quienes curramos, quienes estamos trabajando en víspera de un festivo, la radio no va a parar y tampoco paran ya las fiestas que nos podemos encontrar en Vizcaya. Dirán, ¿cómo puede estar esta sintonía acorde con el tema que vamos a tratar? Porque tiene que ver y mucho en este de las ondas a la red con una herramienta online y gratuita que nos permite buscar fiestas de Vizcaya por fecha o por localidad. Galder Uriarte, equipo directivo de la empresa Pachicop. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, Lander, ¿cómo estás? Hola, Rastión. Bueno, Galder, yo no sé a quién se le ocurre esta idea, porque claro, evidentemente, a nada que se os conozca, vosotros sois los distribuidores de bebidas, de muchas, de las barras, de las fiestas, de Vizcaya. ¿Dónde surge la idea de hacer un buscador de Hayak? Bueno, nosotros llevamos muchísimos años trabajando este tipo de eventos, fiestas, chosnas, conciertos, todo tipo de fiesta que se organiza en Vizcaya, prácticamente los servimos nosotros, ¿no? La bebida, diferentes grifos, mostradores, llevamos de todo. ¿Cuántos años lleváis con esta distribución? ¿Más o menos? Pues más de 30 años. Más de 30, o sea que usáis el calendario fantásticamente. ¿Y qué pasó un día? A ver. Pues nosotros manejamos este tipo de información y, bueno, a través de nuestro equipo que nos ayuda en el tema de comunicación, pues nosotros teníamos esta información y ellos fueron los que nos impulsaron a dar esto, a conocer. O sea que fueron Irati Iker o Iker Merchan, que hoy ahora mismo es el portavoz de todo este responsable de la comunicación. Hola Iker, bienvenido. Ego Ardión. O sea, vosotros llevabais el calendario, llevabais toda la comunicación y, entonces, ¿qué ocurre? A ver, ¿cómo os juntáis? Que nos damos cuenta que es un tesoro. Quiero decir, cuando estamos hablando de una empresa que se dedica a distribuir en todas las fiestas, que muchas veces se plantea, incluso dos meses antes de empezar, Astenagusia ya está preparando, ya está preparando los trailers que tienen que venir llenos de cerveza para poder servir. Los trailers, no los camiones. Tráiler directamente. Ah, claro, los trailers, ya. Tráiler de camiones, claro, que vienen directamente. Claro, claro, que se hacen Astenagusia, esto no es... Estamos hablando de una cantidad de litros exagerada. Nos damos cuenta de que cuentan con un tesoro, ¿no? Y cuando hablamos de responsabilidad social corporativa, muchas veces hablamos de temas que se nos escapan un poco ajenos a la propia empresa, pero uno tiene que saber que tiene que ofrecer también de eso que tiene, eso que puede ofrecer a la sociedad. Y ese calendario, que para ellos era lo más normal del mundo, lo más natural, Sí, pero el calendario laboral, prácticamente. Nos dábamos cuenta que lo usábamos nosotros para salir de fiesta. Que decíamos, claro, fíjate qué interesante que podemos utilizarlo para saber a dónde ir hoy o a dónde ir la próxima semana, ¿no? Entonces dijimos, ¿por qué no ofrecerlo? ¿Por qué no crear una web en el que alguien pueda saber dónde puedo ir este fin de semana en Vizcaya y qué puedo tener? Porque además estamos hablando de un ámbito que está en la parte de los que lo vivimos, de la parte festiva, pero que genera mucho empleo, que genera mucha riqueza y que para muchas personas puede ser una forma también de saber dónde puede estar para ofrecer su producto. A ver, háblanos un poco de cómo nosotros hemos abierto con tu ayuda lo que es desde la página web, también se puede acceder, no hace falta descargarse, no sé si está para todos los dispositivos, solo para todos los... Se puede ver perfectamente desde tablet, desde móvil, desde el ordenador. La idea es entrar en Pachicop, en Vizcaya y Cojayac. Vale. Y a partir de ahí... A ver, ¿qué nos encontramos? Yo aquí estoy viendo ya un calendario y los siete días de la semana. Efectivamente, nos vamos a encontrar directamente el mes en el que estamos y podemos buscar, bien por localidad, bien por fechas o bien por un texto libre, podemos encontrar cualquier evento de los 72 que en este momento tenemos, pero que evidentemente iremos creciendo con el paso del tiempo, porque la idea es que cada fiesta que se celebre en Vizcaya esté recogida y que además sea algo que se vaya actualizando con el tiempo, porque una vez que tenemos una fiesta un año, es muy fácil mantenerla actualizada para el año que viene, porque evidentemente el puerto viejo de Algorta cada año cae en unas fechas distintas. Claro, claro, hay que actualizarlo. Y el saber si vamos a poder estar o no el día del pijama en nuestro pueblo, esa gente que hace en Algorta, coge las vacaciones en función de cuando cae el pijama, puede ayudarle. ¿Tú eres de Algorta? Sí. Se te nota. Galdr, ¿qué ha supuesto? Porque esto lo conocimos nada hace unas semanas, el equipo, y estábamos buscando también un momento en el que, por ejemplo, estamos en víspera de festivo, hoy me he ido allí al calendario, me pone Matiena Cojallac, o sea, las fiestas de Matiena, luego el 4 de mayo ya nos lleváis a las fiestas de Indauchu. Está todo, ¿qué impacto ha tenido? Yo no sé si a Pachicopa se le conoce más por la aplicación que por ser distribuidora. Hombre, no sé, lo importante es que te conozcan, ¿no? Nosotros, como ha dicho Iker, era una herramienta que usábamos día a día para organizarnos, para llevar los eventos al día, ofrecer un servicio de calidad, y esa herramienta que usábamos, pues la comentamos un día y surgió la idea, y es una idea fantástica en la que todo el mundo se puede aprovechar. El día que hicisteis el lanzamiento, que os lo tengo apuntado, el 9 de abril había 60 eventos, pero es que nos acaba de decir Iker que ya son 72. Sí, cada vez más, y a medida que nos acerquemos a junio y julio, va a ser espectacular, porque son unos picos de fiestas increíbles. Increíbles, y sobre todo en un año espectacular para Vizcaya. Supongo que todo eso lo tendréis también previsto en la página web, con todo lo que nos viene. Nos gusta brindar, nos gusta celebrar, nos viene el Mundial de Rugby, nos viene el programa de Mtv, nos viene, por supuesto, todas las fiestas que vamos a tener de todo tipo y condición, pero por eso no queremos olvidarnos ni de las muy pequeñas, de esas fiestas que podemos tener en cada uno de nuestros barrios. Solamente en Bilbao la cantidad de fiestas que tenemos. ¿Cuántas tenéis registradas más o menos? He empezado con las de Endauchu, que las tengo yo aquí, pero vamos, es que hay un montón, ¿eh? Claro, en Bilbao tenemos ya, de esas 72, más de 20 son directamente en barrios de Uleín, es decir, estamos hablando de una realidad, evidentemente Arbolancha, tenemos, más allá de esa estenagusia que todos tenemos en mente y que a todos nos gusta y que todos queremos disfrutar, hay muchas fiestas de las que queremos dar, por supuesto, de la programación, queremos dar el cartel de fiestas, queremos dar esa información de utilidad práctica que a uno le permita disfrutar de las fiestas más grandes y las más pequeñas. Mira, me gusta porque hay un buscador, pone fecha y día, ¿no? Tú, por ejemplo, tengo libre este día, vale, lo pongo, luego le das a buscar y luego te dice cuál es la más cercana o más próxima. También lo hacéis por aproximación. Claro, hemos geolocalizado todos los eventos, hemos puesto cuál es el lugar del mapa, lo cual a veces tenía la complicación, pero claro, ¿dónde localizas el centro neurálgico de Astenagusia, no? Por ejemplo, en otros casos era más fácil, como los San Blas de Abadiño, pues ahí no había tanta duda. Y a partir de ahí hemos intentado hacer algo que sea sobre todo práctico y que sea compartir algo que para nosotros era muy natural, era algo que teníamos en el día a día, pero que para otras personas vemos que puede tener utilidad. Yo creo que, no sé si estaréis generando incluso, pues que haya gente que nunca haya ido a alguna fiesta, acabéis de empezar, ¿eh? Eso lo tendréis que ir testeando. ¿Lo vais a hacer un seguimiento, Iker, de esos de si ha habido determinada fiesta que se ha conocido más, que la herramienta puede facilitar también una especie de Big Data, de datos, ¿qué tipo de datos esperáis de esta herramienta? Nosotros podemos saber qué tipo de fiestas han generado más interés y a partir de ahí, evidentemente, año a año irán aumentando información. Esto es, nosotros no nos limitamos a dar simplemente la fecha y el lugar, queremos dar información de utilidad, desde el propio programa de cada año, pero también las fotos del lugar, el poder dar toda la información que le permita a alguien saber esas fiestas de Vizcaya, dónde y, sobre todo, cómo son para poder aprovecharlas mejor. Porque estamos hablando de algo que no solamente tiene esa parte lúdica, sino una parte también económicamente importante para muchísima gente. Y social, ¿no? Y social también, ¿no? Esa parte social. Hay que destinar más, no sé, más dinero a todo esto, a la responsabilidad social corporativa. ¿Cómo lo ves, Galder? Sí, es un ámbito que también trabajamos dentro de Pachisodad Cooperativa, un ámbito que vemos importante, incluso primordial, ¿no? Al final, devolver a la sociedad eso que te dan, ¿no? Pues es importante, ¿no? Y nosotros llevamos ya varios años trabajando eso y, sobre todo, en nuestro entorno cercano, lo reflejamos, por lo menos, o lo intentamos. Claro, está el padre cine de todos los equipos de fútbol de Chorierri, estamos hablando de un equipo de rallies, de un equipo de bicis. Se trata de hacer esas cosas que pueden ser un poco ajenas a la entidad, pero también las propias. Bueno, ajenas, pero también muy propias, efectivamente, porque lo que os da en todo ese tipo de entorno, pues, de alguna manera, a través de esta web, se lo vais a distribuir. Me están preguntando, ¿para Android, para iPad, para todo, o solamente a través de la página web? A través de la página web, pero preparado para absolutamente todos los dispositivos. Hemos querido ser universales. Vale, lo ponemos Pachis con X y Cop con K de kilo o OP. Esa es la búsqueda. Efectivamente, eso es. Gracias, Iker, a Ireti, que nos está con nosotros también, y a Galder Uriarte. Gracias por la visita y por comentarla. A los oyentes de Poré Bilbao. Es que el casco. ¡Gracias!